Hoy día vamos a buscar la hormiga con nombre científico para poner a clavata o hormiga bala o también le dicen perro negro. Vamos, vamos a hacer. Y lo encontramos, que va toda una piedra en el canal de hormigas. A ver, vamos a fastidiar un poco, a ver si sale. A ver, vamos a ver si sale. No está muy poblado, un poquito nomás. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí salieron bastante. Este duele cuando te pica, unos cuatro horas. El dolor es fuerte. Y este pone sus crías adentro, dentro de tierra. Así hace su panal debajo de piedra o en raíz de cacao, naranja o árboles. Ahí hace su panal. Y sale en verano para que se reproduce la reina. La reina es con alas y se va volando a otro sitio y ahí forma su panal. De la reina su picadura duele más, más fuerte. Aquí tiene poca población, en otros, más cantidad, más sale. Aquí tiene poca población, en otros, más cantidad, más sale. Y ya, a ver, aquí vamos a soltar otro panal. Ahí está, este sí, cantidad. Súper poblado. Súper poblado. Ahí está. Ahí está. Este que te pica, te hace llorar. ¡Cantidad hormiga! ¡Uy! ¡Jejeje! A ver. Las hormigasas tremendo. ¡Edo hormigón! Gracias.